El Eurocopter X-130, ahora conocido como Airbus Helicopters H-130, es un helicóptero monomotor ligero que se destaca por su diseño avanzado, versatilidad y comodidad. Es una evolución del popular AS350E Cureville, con importantes mejoras en el confort de los pasajeros y en las características operativas. El X-130 está diseñado para proporcionar un vuelo suave y cómodo, incorporando un rotor de cola encapsulado penestrón, que reduce el ruido y mejora la seguridad en tierra. Este helicóptero tiene una capacidad para un piloto y hasta 7 pasajeros, lo que lo hace ideal para una variedad de misiones, desde el turismo hasta las operaciones de emergencia médica. Cabina espaciosa, la cabina del X-130 es amplia y luminosa, con asientos dispuestos para ofrecer vistas panorámicas a todos los pasajeros. Esto lo convierte en una opción popular para vuelos turísticos y transporte ejecutivo. Tecnología avanzada, equipado con una suite aviónica moderna, el X-130 ofrece un alto nivel de automatización y sistemas de navegación avanzados, lo que facilita la operación y aumenta la seguridad. Motor potente, está impulsado por un motor Tupomeca Arriel 2D, que proporciona un rendimiento fiable y eficiente, incluso en condiciones difíciles y a gran altitud. El X-130 es extremadamente versátil y se utiliza en una variedad de roles. Turismo, su cabina espaciosa y las ventanas panorámicas hacen que sea ideal para tours escénicos, ofreciendo a los pasajeros vistas espectaculares. Servicios médicos de emergencia, EMS adaptado para transportar equipo médico y pacientes, el X-130 es utilizado por muchas organizaciones de respuesta a emergencias. Policía y vigilancia, equipado con cámaras y otros dispositivos de vigilancia, es empleado por fuerzas policiales para patrullaje y misiones de observación. Transporte privado y corporativo, su confort y capacidad para varios pasajeros lo convierten en una opción popular entre empresarios y compañías para transporte rápido y eficiente. El Eurocopter X-130 es un helicóptero monomotor ligero excepcionalmente versátil, diseñado para ofrecer confort, seguridad y eficiencia en una amplia gama de aplicaciones. Su combinación de tecnología avanzada, diseño ergonómico y capacidades operativas lo convierten en una elección destacada para operadores de helicópteros en todo el mundo.